50 millones de dólares. Me quedó clarísima. O sea, ¿le puedo hablar a Luis Fonsi de pedirle dinero? Adamari y Luis Fonsi están juntos de nuevo, al menos en los titulares de las noticias de espectáculos. La carismática presentadora Adamari López nos demostró esa enorme espontaneidad que tiene al hablar en el programa Hoy Día de su ex esposo Luis Fonsi. Usted debe tener el dinero por ahí guardado, ¿no? Dice que tiene un petit cash en el bolsillo. Bien, Juan Luis. Resulta que el cantante puertorriqueño vendió todo su catálogo musical por una cifra aproximada de 50 millones de dólares. Esta cantidad dejó más que sorprendida a la conocida chaparrita consentida, quien por supuesto reaccionó de una forma muy inesperada y muy graciosa. La verdad, se lo merece, ha trabajado toda la vida por eso y me parece muy bien. Adamari y Luis Fonsi terminaron su matrimonio en el 2010 y aunque se ha dicho que Adamari lloró más por Luis Fonsi que ni por Tony Costa, el padre de su hija, a lo largo de los años nos han demostrado que la relación entre Adamari y Luis Fonsi sigue siendo muy cordial y muy buena. Qué pena que no fue mi año. Al momento de platicar esta noticia, Adamari empezó diciendo que ella hablaría de un hombre que conoce bastante, que él ahora es mucho más rico de lo que era antes. es precisamente su exesposo Luis Fonsi. Adamari explicó que Luis Fonsi llegó a un acuerdo para vender todos los derechos de su música a Harborview, Equity Partners. Si bien Adamari no dio en un inicio la cifra, la que no se quedó callada fue su compañera Stephanie. Además de decir que se trataba de un acuerdo de más de 50 millones de dólares, ella comentó que le podía pedir dinero prestado a Luis Fonsi sin ningún contratiempo. Adamari le siguió la corriente a su compañera, mencionando que Luis Fonsi ha sido un hombre que ha trabajado durante toda su vida. Por ahí dice un refrán entre broma y broma la verdad se asoma. La también actriz de telenovelas, Adamari López, dijo lo que cualquiera de nosotros exclamaríamos si nos enterásemos que nuestro ex marido acaba de ganarse una fortuna gigante. Adamari dijo que era una tristeza que este dinero Luis Fonsi no lo obtuviera cuando ambos estuvieron juntos. Sus compañeros Kike y Stephanie no se esperaban esta respuesta y sus caras lo dicen todo. El momento fue tan divertido que hasta el director de talento y programación especial de Telemundo, Omar Fernández compartió este fragmento del programa en su cuenta oficial de Instagram. Él aseguró que de ahora en adelante esto se convertiría en un clásico de la televisión. Con o sin nada a Mari López, Luis Fonsi es uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos. Hasta el día de hoy, Luis Fonsi suma 5 premios Latin Grammy, 12 premios Latin Billboard y 2 American Music Awards, además de otros premios muy importantes de la música. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.